Quiero que disfrutemos la siguiente proyección. De otro lugar en el mundo como tú. A través de la historia, ha sido elegida el corazón del mundo y la capital de todos. En tu ciudad se ubican los lugares religiosos más sagrados del mundo. El monte del templo y el puro de los lamentos de la religión judía. La cúpula de la roca y la mezquita de los musulmanes. Y el santo sepulto de la religión cristiana. Has sido conquistada, destruida y reconstruida una y otra vez. Y con cada capa de tierra se revela una pieza distinta de tu pasado. Eres el foco de historia entre los pueblos de distintas religiones. Todos nos cruzamos por tus rincones, donde cada uno tiene su verdad. Pues el ser judío, cristiano o musulmán no es impedimento para la amistad. Con tus viejas murallas y tus milenios de historia, nos recibes siempre con amplia esperanza de paz y tranquilidad para el futuro. Jerusalén de lobo, de luz y de bronce, yo soy el instrumento para todas tus canciones. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que se pegue mi lengua al paladar y que se seque mi diestra. Si me olvidar de ti, oh Jerusalén. La Organización Cionista Mundial, por medio del Consejo Cionista de México, AC, otorga desde el 2002 y en forma anual el Premio Jerusalén. Este galardón, que hoy en día ha llegado a ocupar un lugar significativo en el ambiente político, artístico, tecnológico, económico, cultural y científico, laurea a personalidades que hayan destacado en su labor de apoyo y colaboración con el Estado de Israel. Este galardón, que hoy en día ha llegado a ocupar un lugar significativo en el ambiente político, nos llena de orgullo, en esta tierra que nos abrió sus brazos y nos ha permitido crecer y florecer como sus hijos. Tierra fértil, bonza, que nos ha dado libertad y la oportunidad de desarrollarnos como mejores seres humanos. Este año, el Consejo Cionista confiere este importante galardón a don Antonio del Valle Ruiz, debido a sus amplias contribuciones a la economía de Israel, a través de sus importantes empresas e inversiones, así como el invaluable y desinteresado apoyo que ha externado con la comunidad judía, así como a favor de las relaciones entre México e Israel. Bien, ahora está un poco más claro cuál es la trayectoria del premio. Hoy tenemos en el público a algunos de los galardados que nos acompañan y que lo han recibido. Los podemos saludar un poco más tarde. Y bien, ahora pido al excelentísimo embajador de Israel en México, Lina Tampeyo, que nos dirija más partes.